Y bueno, ahora pasamos con Eva, ella también es alumna de KeepCoding y nos va a contar un poquito sobre su experiencia. Hola Eva, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola Eva. Bueno, cuéntanos un poquito, así como Rodrigo, por qué mobile, ya que sabemos que es todo un reto del tema de las chicas en el mundo de la tecnología. A mí me lo aparece. Yo soy de las que dicen que qué va, qué va. Yo nunca he sentido eso, jamás. Siempre me he sentido una más, siempre. Ah, mira qué bien. Siempre una de las preguntas que nos hacen es como el miedito de las chicas entrar a este mundo, como que somos muy pocas las que vemos temas de tecnología, pero obviamente lo que se quiere es que más gente y más gente se sume a estas tareas, que bueno, tú eres un claro ejemplo de que sí podemos. Hombre, por supuesto. El tema es que te guste. Yo creo que tiene que gustarte. Tiene que gustarte y ya está. Y ese es el único punto que tú te puedes poner ahí como límite, que te guste y dedicarte a ello.